de paseo 8297 de la serie 35, nuestro segundo seco de paseo 8840 de la serie 131, nuestro tercer seco de paseo 712 de la serie 135, nuestro cuarto seco de paseo 0523 de la serie 159, nuestro quinto seco de paseo 4587 de la serie 136, nuestro sexto seco de paseo 8189 de la serie 179, nuestro séptimo seco de paseo 2297 de la serie 139, octavo seco de paseo 9310 de la serie 25, noveno seco de paseo 5506 de la serie 06, décimo seco de paseo 2151 de la serie 02, un décimo seco de paseo 3179 de la serie 112 y el dúo décimo seco de paseo 0201 de la serie 173. En sus pantallas tienen a continuación los números ganadores de nuestros secos de lujo, sorteos que se realizaron en vivo y en directo a través de nuestra fanpage de la Lotería del Risaralde y ustedes pueden ver la transmisión también que nos acompaña nuestro comité veedor. Tenemos nuestros cinco secos de lujo, cada uno por 25 millones de pesos. Nuestro primer seco de lujo 1839 de la serie 120, segundo seco de lujo 2361 de la serie 116, tercer seco de lujo 5812 de la serie 122, cuarto seco de lujo 9310 de la serie 149, quinto seco de lujo 6566 de la serie 29. Muy bien, tenemos listo nuestro sistema alterno de baloteras para estos momentos de contingencia ante cualquier situación que se pueda presentar con nuestro sistema principal. Así que ustedes tranquilos porque el sorteo de la Lotería del Risaralda esta noche se juega con total tranquilidad y seguridad, obviamente entre los ojos de nuestro comité veedor que está garantizando cada uno de los procesos que realiza nuestro ingeniero para solucionar la situación. Muy bien, hemos cambiado también el pleno de las cámaras. Nuestro estudio es completo aquí en la Lotería del Risaralda. Entonces, a ustedes los invito también para que nos acompañen durante este proceso como veedores de nuestra actividad para pasar del sistema de baloteras oficial, el principal, a este alterno ante cualquier situación que se pueda presentar. Nuestro ingeniero nos da la señal de que todo está perfecto para utilizar entonces nuestro sistema alterno de baloteras. Así que iniciamos hoy nuestros sorteos principales. Vamos con los cuatro secos para la beca por 30 millones de pesos cada uno. Suerte para todos ustedes que inician el sorteo de las baloteras. Vamos a empezar a conocer por fin esos números ganadores en este sorteo el viernes 3 de diciembre del año 2021. Muy bien, se detienen por completo las baloteras y tenemos el número ganador. 9, 4, 2, 4 de la serie 157. 94, 24 de la serie 157, el número ganador de nuestro primer pala beca por 30 millones de pesos. Muy bien, vamos con nuestro segundo seco para la beca en esta noche de lotería de Rizaralda. Suerte para todos ustedes que inicie el sorteo de las baloteras. Se detienen por completo las baloteras y tenemos el número ganador. 0, 1, 7, 3, de la serie 188. 0, 1, 73 de la serie 188, el número ganador de nuestro segundo seco para la beca. Vamos por nuestro tercer seco para la beca en esta noche de lotería de Rizaralda. Suerte para todos ustedes que inicie el sorteo de las baloteras. Se detienen por completo y tenemos el número ganador. 5, 7, 5, 6, de la serie 109. 57, 56 de la serie 109, el número ganador de nuestro tercer seco para la beca. También por 30 millones de pesos cerramos nuestros secos. Por 30 millones de pesos con nuestro cuarto seco para la beca. Que inicie el sorteo de las baloteras. Se detienen las baloteras y el número ganador para la beca. Por 30 millones de pesos, 4, 2, 2, 6, de la serie 80. 42, 26 de la serie 80, el número ganador por 30 millones de pesos de nuestro cuarto seco para la beca. Felicitaciones a los ganadores hasta este momento. A continuación tenemos nuestros secos cafeteros. Son tres secos cafeteros por 35 millones de pesos cada uno. Suerte para todos ustedes. Inicia el sorteo de las baloteras. Vamos por nuestro primer premio de 35 millones de pesos. Ustedes detienen las baloteras y el número ganador es 5, 7, 7, 4, de la serie 153. 57, 74 de la serie 153, el número ganador de nuestro primer seco cafetero. Vamos por nuestro segundo seco cafetero en esta noche. Suerte para todos ustedes. Inicia el sorteo de las baloteras. Nuestro segundo seco cafetero en esta noche de lotería del Risaralda 6, 3, 1, 0, Sorteo de la serie 14, 63, 10 de la serie 14, el número ganador de nuestro segundo seco cafetero. Vamos por nuestro tercer seco cafetero. Otro premio de 35 millones de pesos en su lotería del Risaralda hoy viernes 3 de diciembre. Inicia el sorteo de las baloteras. Tercer seco cafetero. Ocho, seis, cinco, siete, de la serie 40. 86, 57 de la serie 40, el número ganador de nuestro tercer seco cafetero. Cerramos así nuestros secos por 35 millones de pesos. A continuación suben nuestros premios por 40 millones de pesos. Vamos por nuestros dos secos para el negocio. Suerte para todos ustedes. Primer seco para el negocio por 40 millones de pesos. El número ganador es 1, 1, 6, 0, de la serie 160. 11, 60, de la serie 160, el número ganador de nuestro primer seco para el negocio. Que inicia el sorteo de las baloteras. Vamos a conocer por otros 40 millones de pesos nuestro segundo seco para el negocio. Se detienen las baloteras y tenemos el número ganador. 6, 4, 1, 9, de la serie 71. 64, 10 y 9 de la serie 71 es el número ganador de nuestro segundo seco para el negocio. Y vamos a con nuestro seco compra auto por 45 millones de pesos. Suerte para todos ustedes y que inicie el sorteo de las baloteras para conocer el número ganador de este premio. Que le pueda hacer realidad ese deseo de tener carro propio. Por 45 millones de pesos tenemos el número ganador. 6, 1, 0, 4, de la serie 140. 6, 1, 0, 4, de la serie 140. Nuestro número ganador para este seco compra auto. Y un momento también muy esperado por todos ustedes con nuestro premio escalera millonaria. Donde usted puede ganar de diferentes formas y ustedes pueden consultar esas formas a través de nuestras redes sociales y en nuestra página web. A continuación, inicia el sorteo de las baloteras para conocer el número ganador de esa escalera millonaria. Suerte para todos ustedes. De las baloteras para conocer el número ganador de este premio. 51, 60, de la serie 183, el número ganador de esa escalera millonaria. Y llega un momento muy esperado para todos ustedes. El sorteo del premio mayor de la lotería del Rizaralda. Pero primero le preguntamos a nuestra delegada de la Secretaría de Gobierno si nos aprueba este sorteo. ¿Nos autoriza, delegada? Sí, se autoriza. Siendo autorizado, no damos más espera. Que inicie el sorteo de las baloteras para conocer el número ganador de nuestro premio mayor de su lotería del Rizaralda. Suerte para todos ustedes. Se detienen por completo las baloteras y tenemos ese número ganador tan esperado. 8, 3, 6, 1, de la serie 129. Repetimos uno a uno los números de nuestro premio mayor. 8, 3, 6, 1, de la serie 129. ¡Gracias! ¡Gracias!